El Centro Escolar El Rosario Los interpretan música nuestra, música salvadoreña, titulada Adentro Cojutepeque. Recibámoslas con un aplauso. Con un aplauso. Ya sea para pelea o también para gozar. Adentro Cojutepeque. Adentro Cojutepe. Adentro Cojutepeque vamos a gozar. Adentro Cojutepeque. Adentro Cojutepeque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!